¿Para qué truchar esta foto? No somos tontos, Vicky Cipollitaquis criticadísima Vicky Cipollitaquis festejó con bombos y platillos la llegada de Salvador Uriel, el bebé que nació hace unas semanas atrás como fruto de su amor con su marido, el empresario Javier Nacell Sin embargo, como es la vida de la mediática, no pudo escapar de los escándalos y protagonizó un confuso episodio al llamar al 911 pidiendo que la policía se llevara a su esposo por violencia en su hogar tras una fuerte discusión Los días transcurrieron y las cosas se calmaron bastante Incluso, en la cena de Año Nuevo, la famosa se mostró muy sonriente junto a sus padres, hermanos y también con Nacell y su hijo Como si nada hubiera ocurrido, ella subió la foto en su Instagram Stories en medio de los rumores de divorcio que se hacían cada vez más fuertes en los medios de comunicación y en los portales de espectáculos Ahora, la modelo celebró la llegada del 2019 con una polémica fotografía en la que posa con poca ropa y deja a la luz una escultural figura a muy pocos días de convertirse en flamante mamá En sus brazos está también Salvador Uriel y unos globos de fonda terminan de decorar la postal que ella misma subió a su cuenta de la red social Espléndida y muy sensual Vicky sorprendió a los internautas, aunque algunos aseguraron que no se trataba de su cuerpo, sino que era algo montado Después de 15 días de dar a luz, renovada Año nuevo, vida nueva Acá con arroba Salvador Urieloc les deseamos un muy feliz año para todos Almohadilla feliz 2019 Nos queremos mucho Fue el mensaje que compartió la griega con sus seguidores La foto del ex vedette superó los 54 mil me gusta en solo dos días, y generó cientos de comentarios, pero muchos de ellos en desacuerdo con el exceso de edición que tiene la tierna imagen madre-hijo Lee alguno de los mensajes más fuertes que recibió la diosa griega en la red social En donde los internautas se quejan de mala utilización del photoshop y la notable manipulación de la imagen Vicky sastre ella me cae bien, parece una mina simpática, el bebé divino, pero horrible las fotos, las cabezas están como desencajadas del cuerpo Gaveredia 2015 Gaveredia 2015 larga el photoshop a Pamelita Pollita Vicky Poyita Vicky, cambia urgente de diseñador o editor digital. O de empresa con la que haces estas fotos. Te están robando la guita, no saben ni usar photoshop Demeco 2005 arriba el photoshop Demeco 2005 arriba el photoshop Ni el cuerpo ni la cara es de ella Danna D'Agostino fa que photoshop total solo la cabeza de ella Es estúpido en uno mes estará bien? Patética Mariana Algura hace falta salir en bolas? Mucho photoshop de la cara del cuerpo Aguivero 37 si con los vestidos sale todavía con pancita postparto, preciosa x cierto, para que tuchear esta foto No somos tontos Te queda mejor el rol de despreocupada. Pero no pudiste con tu personalidad No somos tontos No somos tontos No somos tontos ¡Gracias!